Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche a nuestro canal de La Larido, en donde les contamos historias que ustedes mismos nos han mandado a través de nuestro correo electrónico locutor Felipe Cruz arroba gmail punto com y ahí recibimos todas sus historias y miren que ya tenemos bastantes gracias a Dios y gracias a ustedes tenemos muchísimas historias que compartirles a través de este canal y por supuesto que lo haremos poco a poquito poco a poquito todas sus historias irán saliendo así es que les quiero comentar que en esta ocasión les voy a platicar una historia que es más que una historia fíjense que es una una leyenda que contaban nuestros antepasados contaban nuestros ancestros y mucho tiene que ver muchísimo muchísimo tiene que ver con el mundo prehispánico que aparte a mí me encanta hablar de la de de todo lo que tiene que ver con con esta etapa de pues la historia a mí me fascina de hecho fíjense es esta imagen que estamos viendo es justamente de Mitla uno de los lugares más bonitos que se encuentran en el estado de Oaxaca y en este lugar Mitla o el Mitlán el lugar de los muertos no 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 hay una cosa de de una cantidad de historias verdaderamente impresionantes y la que les voy a contar hoy les voy a platicar qué es lo que tenía que hacer una persona cuando moría cuando perdía la vida qué pasaba qué ocurría por qué elevaban de pronto este tipo de de santuarios hoy se los voy a platicar en este canal que se llama el alarido por favor suscríbanse apóyennos con un like apóyennos también con un comentario y por supuesto también suscríbanse a nuestro canal del philip y también a nuestros podcast recuerden recuerden que ya están listísimos a partir de este momento todos los podcast del canal del philip ya los pueden escuchar totalmente gratis en todas las plataformas de streaming no de podcast que tenemos como amazon music spotify apple podcast google podcast bueno todo lo que sea podcast ustedes le escriben el philip y ahí les va a salir justamente pues el cómo poder escucharnos con más de 500 capítulos bienvenidos sean todos y por supuesto ah también a productora 69 no olviden suscribirse que eso nos dará muchísimo muchísimo gusto fíjense que historias que ocurren cuando uno pierde la vida o cuando uno deja el el cuerpo material para convertirse finalmente en alma en espíritu en energía en lo que ustedes gusten pero a final de cuentas todos nos movemos por algo todos tenemos fuerza por algo no es el simple hecho de vivir y punto no utilizamos un cuerpo a lo largo de nuestra vida terrenal pero hay algo más allá que nos hace movernos qué es lo que pasa con esa energía cuando nosotros dejamos esta existencia dependiendo de las diferentes culturas alrededor del mundo existen distintas leyendas entre la reencarnación entre regresar a las manos de dios entre el que ya no sucede nada simplemente ahí quedamos en fin hay muchísimas muchísimas historias que pueden ocurrir justamente al momento en que uno pierde la vida pero fíjense que para nuestros antepasados para nuestros ancestros hablando de la cultura en todo el país no de la cultura en méxico podemos hablar tanto de los zapotecos mixtecos náhuatl en fin podemos hablar de muchísimas culturas y cada uno cada una cultura tenía su propio su propia manera de ver la muerte o de concebir la muerte piense que que para el caso de los mixtecos y de los zapotecos que estaban principalmente ubicados en el suroeste de de méxico en la zona de de guerrero en la zona de oaxaca en la zona de chiapas en en todas estas partes resulta que para ellos una vez que la persona perdía la vida tenían que superar nueve pruebas nueve obstáculos para poder llegar a encontrar la paz eterna si ellos no podían pasar estos niveles que además eran nueve estas era muy probable que estas almas o estos espíritus se quedaran penando y vagando y son aquellos que por alguna razón espantaban a la gente o que se aparecían en ciertos lugares esta travesía de nueve obstáculos que había que pasar la persona fallecida para poder encontrar la paz eterna era un recorrido que duraba en tiempo terrenal duraba cuatro años durante esos cuatro años estas almas espíritus tenían que sortear estas nueve pruebas en ninguna de ellas era fácil todas ellas tenían su grado de dificultad y eran bastante bastante complicadas hoy les voy a contar cuáles eran estas nueve y nueve niveles de dificultad que tenían que pasar las almas una vez que dejaban este cuerpo terrenal miren la la primera prueba o el primer nivel era uno llamado el chico a ver primero les voy a decir chico nahuapán o lugar de los perros en esta prueba que era lo que pasaba de entrada tenían que buscar entre este lugar que además era un lugar bastante bastante grande tenían que buscar a un perro pero recordemos que los perritos que son principalmente de raza de raza azteca de raza nativa mexicana son estos hermosos perros que no a mucha gente les gustan a mí me encantan los perritos solo escuincles me fascinan estos perritos sin pelo así son estos animalitos y son preciosos son maravillosos si ustedes no no han tenido la oportunidad de conocer a uno en el museo de de dolores olmedo tienen pero el que se encuentra en la ciudad de méxico tienen pavo reales pero también tienen a los perritos solo escuincles que aparte miren nomás a mí me parecen una belleza estos animalitos y justamente justamente en esta prueba que en este lugar o primer peldaño que tenían que pasar las almas encontraban a muchos perritos cholos cuincas y cada una de estas almas tenía que elegir o tenía que agarrar a uno para que lo ayudaran a cruzar este río hacia el segundo nivel pero resulta que creen pues que estos perritos si eran de color grises eran buenos y podían ayudar a los a las almas o a los espíritus de estas personas a cruzar justamente el río que los iba a llevar al segundo nivel pero si ellos elegían un perrito solo escuincle de color negro en ese momento pues corrían muchos riesgos porque de acuerdo a la tradición de acuerdo a lo que se contaba en aquel momento los perritos negros de color negro podían traicionar podían traicionar justamente a esta alma a mitad de camino y no era bueno entonces si encontraban un perrito solo escuincle de color blanco o de color gris podían hacerlo sin mayor problema bueno una vez que pasaban esta prueba la cual no era nada 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 sencilla porque además si alguno de estos personajes tenían en su en su historial de vida entre sus antecedentes haber maltratado a uno de estos perritos o a cualquier otra criatura viva no tenían ninguna oportunidad de cruzar este río entonces hasta ahí se quedaban ahora si eran personas que habían cuidado muy bien a los perritos claro que tenían esa oportunidad bueno el segundo nivel que tenían que pasar era el tepectli o monamitlán y este fíjense que esta era una prueba bastante bastante difícil en donde llegaban estas almas a unas colinas y en estas colinas resulta que había varios cerros pero principalmente había dos dos montañas y aparentemente ellos podían pasar en medio de estas montañas pero resulta que cuando justamente iban pasando las almas en ese momento los cerros se juntaban y si estas almas quedaban prensadas entre estos dos cerros ya no podían pasar y hasta ahí se quedaba su aventura y tenían nuevamente que regresar como almas o como espíritus al mundo terrenal y ahí quedarse por las eternidades entonces estas montañas que se cerraban y se juntaban y se alejaban estas almas tenían que buscar el momento exacto en el que pudieran pasar para no ser atrapadas por estos cerros el tercer nivel por el que tenían que pasar ellos era el istepetl que era es esta prueba bueno en esta prueba ellos tenían que escalar un cerro tenían que subir escalando una montaña pero resulta que no era un un cerro común y corriente no piense que en este cerro tenía picos que estaban metidos en la tierra pero si estas almas o estos espíritus daban un mal paso pues estas estos picos se activaban y subían y de esta manera las almas quedaban prensadas ahí tampoco podían seguir su camino si es que ellas pues hacían pues por el infortunio no de pisar algún punto que no debían pues tenían que ser pues atravesados por estos picos y eran desgarrados fíjense nada más bueno pues resulta que el cuarto nivel que al que ellos se referían para poder avanzar si ellos se quedaban en cualquiera de estos pasos ya no había manera de decir segunda toma no 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 ellos ya tenían que quedar prácticamente para toda la vida atrapados en este en este plano en esta vida terrenal el cuarto nivel el y se acallan o el lugar de viento de obsidiana fíjense de obsidiana de obsidiana no obsidiana resulta que ahí fíjense que era un lugar en donde solamente había frío había piedras y había viento entonces para mucha gente o para muchas almas consideraban que era el paso más sencillo para cruzar hacia el noveno plano pero resulta que no porque fíjense que en realidad todo este camino de del cuarto nivel ellos tenían que pisar por diferentes lo que podría ser hagan de cuenta como piedras filosas tan filosas que una caída o una red o un resbalón en aquel momento podía ellos pues desaparecer su alma porque ya no podíamos decir que perdían la vida pero a final de cuentas ya no podían seguir o ya no podían continuar por este camino y lo cual para ellos pues no era lo que buscaban ellos querían llegar hacia el noveno hacia el noveno lugar bueno resulta que el quinto nivel estaba ubicado en la en la punta de una colina fíjense fíjense que cuando la gente que ya había fallecido llegaban hacia este lugar bueno pues perdían la gravedad ellos empezaban a flotar a flotar a flotar a flotar y los vientos que eran tan fuertes podían arrastrarlos porque ya no había gravedad ya estaban sueltos digamos de la tierra este viento que llegaba los podía arrastrar y dejarlos en otro lugar en otro sitio y perderlos definitivamente y de esta manera ya no podían avanzar hacia el sexto nivel el sexto nivel era la timi naloayan o el lugar en donde la gente es flechada que pasaba ahí en este en este sexto nivel bueno resulta que era un camino ancho según lo describen pero era un camino bastante bastante ancho y pasaban una cantidad de enormes de almas por por este sitio resulta entonces que cuando la las almas iban pasando salían de las orillas diferentes criaturas que no podríamos decir que eran humanos no eran no no eran criaturas simplemente así lo definían y estas criaturas tenían lanzas y flechas y entonces comenzaban a tirar flechas muy filosas y puntiagudas a diestra y siniestra a quien le tocaba obviamente ser flechado ya no podía avanzar hasta el siguiente nivel y esto era pues demasiado demasiado malo para ellos porque ya en un nivel bastante avanzado y tener que quedarse pues no era muy bueno para ellos el séptimo nivel o llamado teoco yo huevo al ay dios mío te teoco yo huevo a ver voy otra vez teoco yo huevo al hoyan dios mío con estos nombres de nuestros ancestros hay dios mío bueno pues en esta en este séptimo nivel piense que había una zona muy bonita muy boscosa era como una selva pero resulta que era el lugar de los jaguares y en este sitio que los jaguares estos animalitos tan preciosos tan hermosos que bendito sea dios siguen existiendo al día de hoy en las selvas como la chiapaneca como las selvas de de allá de de quintana roo existen todavía los jaguares estas que son panteras no pero pues que 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 tienen estas manchas en su piel y que son preciosos de verdad bueno pues resulta que los jaguares estaban ahí justamente custodiando la entrada hacia el octavo nivel y que era cuál era el 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 encargo de los dioses para estos jaguares que no permitieran que ningún alma pudiera entrar para que solamente las almas purificadas y las almas que ya habían entrado a diferentes en diferentes niveles y habían superado las pruebas pudieran hacerlo pero si los jaguares desgarraban a estos a estas almas también se quedaban en el camino y ya no podían avanzar hacia el siguiente hacia el siguiente nivel bueno pues resulta que el octavo nivel o llamado también ismi ismi clan o a pochalao a pochac ay dios mío a poch calolca a ahora sí philip ahora sí ya lo dijiste bien bueno fíjense que este octavo lugar era finalmente ya en le llamaban el lago o la laguna de aguas negras porque porque en este lugar era ya un lugar de tanta purificación que en este punto era donde el cuerpo humano ya era desprendido del alma ya no había ninguna relación entre la materia y la espiritualidad y de esta manera ahora sí quien logra pasar en este nivel desprenderse de egos desprenderse de todo lo que implica el ser humano no celos envidias y odio todo aquello que nos distingue como seres humanos podían finalmente salir de este lago de aguas negras pero ya como almas y sus cuerpos se quedaban finalmente en este sitio para poder llegar finalmente al noveno y último nivel el chikunami clan aquí fíjense que en en este en esta prueba ellos tenían que nadar ya como almas tenían que nadar por las nueve las nueve aguas que ya venían purificando obviamente estos ocho niveles dentro de este nado que tenían que hacer se tenían que enfrentar todavía a diferentes criaturas a criaturas mitológicas obviamente de las culturas prehispánicas de aquí de de méxico bueno para esto antes de meterse a estas aguas o estos ríos los dioses les daban objetos con los cuales se pudieran defender flechas cuchillos todo de de piedras no este pero ellos no iban digamos desarmados ellos podían entrar a este río con diferentes piezas para poder defenderse y que estas criaturas no pudieran hundirlos en el agua una vez que ellos superaban estas nueve pruebas llegaban al mi clan o al lugar de los muertos en el mi clan era el único lugar para nuestros antepasados en donde ellos podían descansar en paz donde encontraban el descanso y la paz interna y eterna más bien este a pesar de pues que ya estaban muertos o que ya estaban fallecidos era el lugar en donde ellos a final de cuentas podían ya decir prueba superada y se quedaban por la eternidad en el plan de hecho en estos lugares que son ubicados hasta el día de hoy como mitla el que estamos viendo justamente aquí están ubicados como lugares sagrados como lugares en donde descansan muchos de nuestros antepasados son historias que miren pueden ser quizá mitos pueden ser quizá leyendas pero yo siempre he tenido la seguridad de que las culturas prehispánicas maya azteca zapoteca mixteca todas estas culturas eran sabias muy 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 sabias y por algo lo decían no era la gratis y durante muchos muchos años era el tipo de ideología y de filosofía que regía pues a todas las comunidades prehispánicas entonces pues historias bastante bastante interesantes y muy bonitas y gracias por compartirlas a través de nuestro correo electrónico recuerden que todos los martes y jueves a las 12 de la noche tenemos transmisión en vivo de nuestro canal de la larido el domingo o todos los domingos a las 9 de la noche también tenemos en vivo a través de nuestro canal de la larido de lunes a viernes 10 30 de la noche hora de la ciudad de méxico en el canal del philip y recuerden también que estamos en podcast en podcast nos pueden escuchar en amazon music spotify apple podcast y en todas las plataformas de podcast disponibles ahí nos pueden ustedes encontrar como el philip ojalá nos puedan escuchar y no olviden también vernos en productora 69 y el programa en shock cuídense mucho les mando besos nos vemos hasta el próximo alarido adiós no 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 Gracias por ver el video.